Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sintonía TIC y en un lugar increíble, el Teatro Santa Marta. Un teatro espectacular de nuestro país y me encuentro muy bien acompañada con Gildardo López Melchor, eres profesor de la institución educativa, Jesús Espeleta Fajardo. Profe Gildardo, bienvenido a Sintonía TIC. Muchas gracias, Manuela. Siempre sintonizado. Profe, ¿cuáles son esas apuestas tecnológicas e informáticas que tienen en la institución educativa? Pues ahora nosotros estamos recibiendo acompañamiento del programa Colombia Programa, la redundancia, y estamos apostándole a la cuestión de colegios que comparten el pensamiento computacional y apoyando también a la otra componente del programa, que es la difusión o creación de materiales para los sectores rurales. Muy bien que pensemos también en el sector rural. Profe, ¿cómo han acogido estas apuestas educativas los estudiantes? ¿Qué le dicen? ¿Están contentos? Los estudiantes siempre van a estar motivados por estas convocatorias. Así es como nosotros participamos hace como dos años, donde llevamos a un estudiante y ganó en las tres categorías. Fuimos llamados el año pasado para el lanzamiento de Colombia Programa con el presidente Gustavo Petro y el ministro de la TIC, Mauricio Liscano. Y en este año nosotros estamos participando como colegio de favorecer el pensamiento computacional. Bueno, profe, ¿cómo están involucrando a sus estudiantes que de pronto no les llama mucho la atención la tecnología para que se apasionen? Pues porque la informática y todo lo que estamos viendo hoy en día no solamente es el futuro, sino ya el presente de nuestro país. Uno hay que mirar esos tipos de inteligencia. Si es, por ejemplo, kinestésico, algo que le guste moverse, correr, estar por aquí, entonces es algo que los invite de pronto a bailar, a cantar. En la microbeat uno puede colocarlo a que diseñen y hagan como ejercicio y que ellos se muevan. Hay también cuestiones de artística, entonces ellos pueden comenzar a diseñar, a crear, a innovar, trabajar en equipo, con liderazgo. Eso es algo que se llama también como las competencias o habilidades de STEAM. Bueno, profesor, ¿qué tal le parece a usted esta apuesta para la región como lo es Talentotec? El Talentotec es una convocatoria que debe motivar a todos los estudiantes jóvenes y también personas de edad avanzada que tienen algo para construir y llevar a cumplir sus sueños. Profe, hablando de inteligencia artificial, ¿qué opina usted sobre la inteligencia artificial? Allí la cuestión de la inteligencia artificial es sacar el mejor provecho de ellas, es colocarlo a nuestro provecho, a nuestra forma de ser, a nuestro favor, en una forma ética, en una forma ética, sacar los beneficios que ella nos puede brindar. Profe, ¿usted cree que con conectividad y tecnología estamos transformando vidas? Claro, estamos llegando a diferentes, se estaría llegando a diferentes partes del territorio regional y no solamente con algo que hemos aprendido en las cuestiones de estos cursos, en las cuestiones de junior, senior, de los que están apenas entrando en este fascinante mundo de la tecnología, sino los que ya saben y están profundizando en ellos para llegar a hacer muchos más proyectos y experimentos y compartirlos y divulgarlos con nuestras comunidades de aprendizaje. Profe Gildardo, muchísimas gracias por el espacio y definitivamente estamos potenciando la vida de cada uno de los colombianos desde cada área. Muchas gracias a ustedes y que hagamos de Colombia una potencia mundial de la vida.